En Venezuela queman al Judas, representado en muñecos con la cara de Nicolás Maduro y otros dirigentes del chavismo. Pero antes de ir a los detalles, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Telegram dándole clic al link de descripción y a nuestro canal de YouTube. Terminó la Semana Santa y los venezolanos siguen la tradición con la quema del Judas. Un Judas que para muchos representa el líder de la revolución bolivariana Nicolás Maduro. El causante de la crisis, la pobreza y el colapso de todos los servicios públicos en el país petrolero. Quema que se ejecutó en las principales calles y avenidas de Venezuela. La quema del Judas venezolano puede ser otro que Nicolás Maduro Moro. El mayor traidor que ha tenido nuestra historia y nuestra patria. El día de hoy hemos decidido hacerlo no en conmemoración, sino más bien en la lucha que todos los venezolanos tenemos día a día. Y recriminando lo que han sido los cortes eléctricos de este último mes y el ensañamiento del gobierno central que encabeza Nicolás Maduro. Pero es que no solo quemaron al Judas de Maduro, otros fueron más allá y quemaron muñecos con las caras de otros personeros del régimen venezolano. Pero también con las del presidente ruso Vladimir Putin por la guerra que ha perpetrado en contra de Ucrania. Yo, Judas, Vladimir y los hijos de Putin, Maduro, Meléndez y Reverón, condenado al desprecio eterno de los habitantes de Caracas, Venezuela y todo el mundo. Confieso haber traicionado la confianza del pueblo que me eligió y sin reparo ponerlo a sufrir una feroz guerra. Además de hambruna, oscurana y la destrucción de su historia. Los venezolanos siguen la tradición católica, pero ahora como protesta en contra de quienes han gobernado al país y que han acabado con la calidad de vida de los ciudadanos. Los quemaron a pesar de tener sus libertades coartadas para protestar. Si te pareció interesante este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram y al de YouTube para más historias que impactan al mundo.